Hay evergazos aquí Ya bajé un guay aquí Solo bien lejos Necesito ayuda Ahí voy Lo más rápido que puedo Aquí está bien jodido, bien jodido Aquí ¿Dónde están güey? Güey aquí abajo conmigo Ya, buena Pues mate a los tres güey Ya me redimí ¿Qué es la pendejadote que hice ahorita? Así pasa, hasta los mejores nos pasa Jajaja, al chile Sí, me enredé bien duro Sí, me enredé bien duro Le puse una potencia a uno Uno está bien jodido No más, el mirage está en jodidísimo O ese pendejo El pinche de la esfera Ya Ya